Riquísimos malfatis de espinaca y ricota. Te enseño cómo lo hice. Primero hice la ricota casera, después agregué la espinaca que ya había previamente hervido, condimenté con sal, pimienta, ajo en polvo, provenzal, queso rallado. Después le agregué un huevo, lo batí, agregué 120 gramos de harina, también lo mezclé todo y una vez que tenía la preparación así, empecé a armar. Con las manos húmedas para que no se me pegara la preparación, empecé a armar las bolitas, le hice un huequito y le puse un corazón de queso para que tuviera algo extra y más rico. Y así armé todas las bolitas. Cuando ya las tenía listas, la mandé a la heladera para que tomen un poco más de cuerpo y después me puse a hacer la salsa, que lo puse en una bandeja, le puse bastante queso para gratinar. Puse todos los malfatis, así como están viendo, le puse mucha más salsa por arriba, mucho más queso y mandé todo esto al horno hasta que se gratine el queso. Y así me quedaron estos malfatis, estaban riquísimos. Si te gustó la receta, dale like, compartilo y decime en comentarios qué te pareció. Les mando un beso grande. Chau chau.